Y a través de la cooperación y la coordinación con muchos voluntarios y mucha voluntad de mucha gente, y el municipio en particular, hemos logrado ganar este concurso de Pienza Verde. La Organización Ambiental Faunagua resultó ganadora del fondo concursable organizado por la plataforma Pienza Verde, mediante la cual recibirá más de 240 mil bolivianos que serán destinados en su proyecto de protección y preservación de la flora, fauna y la gran biodiversidad de la Estación Biológica de Tiquipaya. Lo novedoso de este proyecto es que más de 200 familias de seis comunidades en esa región formarán parte de este emprendimiento. El proyecto se distingue de otros proyectos porque estamos involucrando mucho a la gente local a través de la ciencia ciudadana, ciencia ciudadana y ciencias que es hecha por la gente. Ellos van a monitorear el clima y van a monitorear la flora y la fauna. Ya no van a ser los investigadores de la universidad solo que lo hacen, pero lo van a ser junto con la gente local que se convierten en científicos. Y ellos también van a manejar, co-gestionar la estación biológica de Tiquipaya. Esta alianza marca un hito en la historia de la conservación en Bolivia, ya que es la primera vez que un proyecto ambiental es completamente financiado por una campaña de recaudación. Por primera vez estamos financiando un proyecto con recursos de una campaña que se ha realizado, que ha sido la alfombra verde, que ha podido captar recursos del sector privado, empresas privadas y también del público. Estamos muy contentos por eso, ese es el objetivo de la plataforma Piensa Verde, conectar con el público, involucrar al sector privado, a las empresas, a que asuman un compromiso con el medio ambiente. 43 proyectos de todo el país participaron en este concurso para acceder a estos fondos. La directora de la Fundación Viva, Elizabeth Salguero, entidad que administra los fondos de la plataforma, destacó el compromiso de los empresarios y la sociedad con la preservación del medio ambiente. Y en esta ocasión es muy importante para nosotros, con transparencia, poder entregar lo recaudado en la alfombra verde, que son 240.608 bolivianos, al proyecto de Funagua, que está ubicado al norte de Tikipaya. Es para preservar las especies en peligro de extinción, áreas protegidas y bosques, con la participación activa de la población, porque eso es importante. El medio ambiente y la conservación de todo lo que implican nuestros bosques, nuestra biodiversidad, es una responsabilidad de todos y todas.